Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy vengo a enseñaros una gran novedad que es de la mano de Skylum y no podía ser otra que Luminar Eye. Hoy traigo el Update 4 y os voy a enseñar lo poquito que he podido averiguar sobre este programa, ya que no me han pasado ni especificaciones ni nada, pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy os voy a presentar el Update 4 de Luminar Eye, que por ahora no sé ni qué día va a salir, no me han dicho absolutamente nada, pero yo por lo menos os lo enseño, todo lo que he podido descubrir hasta la fecha sobre este programa, que es muy poquito. En temas de novedades, bueno, eso lo vamos a ver ahora en Luminar Eye. Bien, como os he dicho anteriormente, no me han pasado una hoja de especificaciones y novedades que trae la nueva actualización de Luminar Eye, pero para empezar vemos que la interfaz la han cambiado un poquito. Vamos a asegurarnos, yéndonos aquí acerca de que es el Update 4, y vamos a ver todas las novedades que trae. Para empezar, me he abierto el administrador de tareas para ver la CPU que va consumiendo todo el rato, y lo primero que voy a hacer es añadir una carpeta en Luminar con varias fotos de una sesión que realicé este tiempo atrás, y por lo que he visto ha cargado muy muy rápido las fotografías en comparación con otras veces. De hecho, estas fotografías las hice con la Nikon D750, con el 35mm 1.4 Art de Sigma, y aquí tenéis los parámetros con los que realicé estas fotografías. Ahora voy a escoger cualquier foto, me voy a ir a plantillas, y le voy a aplicar alguna de las plantillas que estamos realizando para el curso. Le voy a dar, y la CPU sorprendentemente sigue petando, se sube muchísimo, pero parece que va algo más fluido. Aún así, no está funcionando en pleno rendimiento. No sé si será porque es alguna beta del update o qué, pero no funciona al rendimiento que debería funcionar. Voy a restablecer la imagen. Y no me deja restablecerla con el teclado, posiblemente no se hayan cambiado, no, pues siguen siendo los mismos, no sé por qué no me dejaba restablecerla con el teclado siquiera. Me voy al apartado de edición, a ver si encuentro alguna novedad. Y una de las principales novedades que estoy viendo aquí es el retrato con bokeh. Esto supongo que vendrá muy bien para cuando hacemos alguna fotografía con el teléfono móvil o con una cámara de acción que te deja todo súper enfocado, poder añadir bokeh. Vamos a darle, aunque tarde un poquito. Y la verdad que no me está consumiendo tantos recursos hasta que he abierto la boca, claro, y ha empezado a subir otra vez la CPU al 100%. Pero sí que es verdad que en esta ocasión noto bastante más fluido todo lo que es el sistema de iluminar AI. De hecho, tenemos aquí un pincel en el cual podemos enfocar lo que queremos enfocar, desenfocar o restaurar. Y con el pincel podríamos trabajar esos desenfoques. Tenemos el radio, la suavidad y la opacidad, y luego el fondo, por si le queremos dar más brillo, brillo en las luces, temperatura, corrección de profundidad y corrección de bordes. Voy a ver si encuentro alguna cosita más que no haya visto anteriormente. Pero en principio el resto de las herramientas son las mismas. Voy a ir al apartado de máscaras, siguen habiendo las mismas, nuestro historial. Y principalmente la única diferencia que encuentro es lo del retrato con bokeh, con lo que son los desenfoques. Y como bien he dicho, supongo que será para cuando editamos fotografías realizadas con el teléfono móvil o con alguna cámara de acción. La verdad que lo deja bastante hilado, bastante bien, todo el tema del desenfoque. Aunque debo decir que esta fotografía ya se ve algo desenfocada porque utilicé un diafragma de 5.6. Otra novedad que trae Luminar hay en su actualización 4, que no la he mencionado todavía, es que por fin podemos trabajar a través del histograma. Y eso lo tenemos aquí en el apartado, ver, mostrar histograma. Ya desde aquí podemos verlos en RGB. Incluso marcar las altas luces y las sombras para ver si tenemos la fotografía saturada. Voy a intentar añadir algún cielo aumentado, a ver cómo le quedaría esta fotografía. Y para ello voy a coger este por ejemplo. Y la verdad que está comportándose muy bien la CPU, sí que es verdad que me da picos al 100%, pero no como con las versiones anteriores. Sube pero baja muy rápido esos picos y la verdad que es de agradecer. Aún así el procesado tarda bastante, pero bueno, es lo que tiene. Y la verdad que parece que funciona un poco más liviano todo el tema de la edición de la fotografía. Voy a añadirle unos pájaros también a la foto. Y la verdad que bastante, bastante bien. Me está sorprendiendo que de momento se está comportando muy, muy bien todo el tema del comportamiento. Aunque ahora mismo ya empieza a picar al 100% todo el rato la CPU. Pero bueno, también es normal ya que estoy con el OBS abierto grabando todo el proceso que estamos realizando. Pero sí, la verdad que parece que han mejorado muchísimo lo que es el tema de la estabilidad del programa. Voy a recortar la imagen para hacer la carátula de este vídeo. Y ya creo que con esto tenemos más que suficiente. Bien, ¿qué te ha parecido el vídeo? La verdad que he encontrado pocas novedades respecto a la versión anterior. El tema de estabilidad va un poquito más fluido que la versión anterior, pero aún así de vez en cuando me satura la CPU al 100%. Sí que es verdad que por lo menos son picos, no es todo el rato saturado. Y la verdad que mientras que estaba grabando con OBS se ha comportado bastante bien. Bueno, ya habéis visto alguna de las novedades. Por fin tenemos histograma, tenemos ese bokeh para retrato. Y en cuestión de optimización la verdad que va bastante mejor. ¿Hay más novedades? Pues seguramente sí, hasta la fecha no lo sé. En cuanto me las digan posiblemente haga una segunda parte de este vídeo explicando todas las novedades que trae la nueva actualización de Luminar. Y poco más que deciros. Pues ya sabéis que si queréis este programa con mi código SERGIPERIC, que os lo dejo aquí, podéis obtener un descuento de 10 euro dólares, que la verdad que no está mal. Además que es un programa de pago único, una vez que lo pagas es tuyo para siempre y no es tan caro como su competencia. Y la verdad que por lo menos en esta ocasión estoy viendo que ha mejorado en rendimiento, en estabilidad, no como en las actualizaciones anteriores. Y poco más chicos, si tenéis alguna duda, aportación, aclaración, queja al respecto, me la podéis dejar abajo en la cajita de los comentarios, que sabéis que os leo a todos. Y por mi parte, llegamos hasta aquí con este vídeo, dejándote aquí mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.